¡El cineasta! Arranca Cannes con Pedro Almodóvar de maestro de ceremonias. El director manchego preside este año la 70 edición del Festival de Cine Francés. El cineasta español subió la alfombra roja acompañado del jurado que le ayudará a otorgar la palma de oro entre las 19 películas en competición. Las estrellas invitadas han puesto como cada año el glamour mientras la polémica corre a cargo de Netflix que concursa con dos largometrajes que en principio no contarán con distribución cinematográfica. La cinta que ha inaugurado el certamen no compite Los fantasmas de Ismael del realizador francés Arnaud de Plechand protagonizada por Charlotte Gainsbourg y Marion Cotillard. Algunos críticos ven en esta película una reinterpretación de vértigo de Hitchcock así como una relectura de la filmografía del propio de Plechand que mezcla varias historias para contar el regreso de una mujer desaparecida durante 21 años y lo que ocurre cuando descubre que su esposo ha rechazado su vida. La 70 edición del Festival de Cannes arranca con una cinta sensible y profunda sobre el amor irradiada con la presencia de dos actrices de clase internacional, Charlotte Gainsbourg y Marion Cotillard. La competición dura 12 días durante los que se proyectarán filmes de todos los continentes en la Croissette en presencia de las estrellas del celuloide que pasarán por esta alfombra roja.